Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube yo soy Mariela Salado y quiero felicitarlos a todos porque sé que ayer estuvimos celebrando el día de san valentín bueno yo estoy hablando en pasado pero en realidad estoy grabando este vídeo el 14 de febrero aunque ustedes lo estén viendo un día después pues no voy a dejar pasar esta fecha por alto quiero mandarles mis más sinceras felicitaciones que dios llene sus hogares su familia y su vida de amor que lo dejen entrar en su corazón porque siento que por lo menos yo conocí lo que era el verdadero amor amigos el día que dios habitó en mi corazón si no conocemos a dios no sabemos lo que es el amor verdadero se los puedo asegurar así que vamos a comenzar con este vídeo les doy la bienvenida a mi canal y por acá con todos estos globos que fue una sorpresa de mi esposo vamos a estar sentaditos por acá echando el chisme y viendo todo lo que les traigo preparado así que vamos a comenzar amigos miren lo que tengo por aquí miren qué ramos de rosas rojas más lindos miren traen muchas rosas y bueno hoy cuando llegué a mi casa que veo todo lleno de globos rosas rojas regalos yo me quedo así como que ya que qué pasó bueno mi esposo me tiene una sorpresa hermosa yo no soy de compartir mucho por acá ni por redes sociales sobre los detalles y las sorpresas que nos damos entre en este yo pero nosotros somos bastante de sorprendernos de yo por lo menos siempre sido así y después que empezamos con esto siempre hemos tenido esas costumbres de celebrar fechas especiales de cuando menos nos esperamos darnos sorpresas en los arreglitos de lucecitas de florecitas y de cositas si nosotros somos así como que bien cursi bueno nos encanta hacerlo y a quien no le gusta que su pareja sea así o regalar así amor regalar detalles no todo tiene que ser lo material y bueno pues por acá ven todos estos globos todas estas rosas y es que hoy celebramos el día del amor acá tranquilos en nuestro hogar hace unos días fuimos a celebrar los dos juntos y no les estuve grabando porque siento que fue un momento más privado más íntimo no quería estar al pendiente ahí de estar grabando todo el tiempo pero bueno hoy sí les voy a compartir lo que estuvimos haciendo voy a poner este ramo por acá porque si no el sonido del nylon me va a comer aquí el micrófono y no quiero estar molestando en sus oídos amigos como vieron al principio del vídeo yo estuve haciendo una serie de cosas para arreglarme y salir a celebrar este día junto a mi esposo así que esa va a ser la primera parte de este vídeo los voy a dejar con unos clips donde les muestro cómo arregle mi cabello mis uñas y todo lo que estuve haciendo en mi rostro para salir y festejar aunque no los grabé donde fuimos ni lo que hicimos bueno sí quise grabarle un poquito sobre cómo me estuve alistando así que vamos a comenzar con esa parte del vídeo primeramente voy a comenzar aplicándome un color en mi cabello acá estoy lo tenía un poquito sucio no se lo voy a negar me estoy desenredando todo bien para retocar me solamente las puntitas porque miren para abajo lo tengo muy negrito y a mí la parte que se me pone bien rubia es el área de enfrente ahí donde tengo la raíz miren este es el color que yo me aplico yo lo compro lo mismo que en cbs que en walgreens donde sea compro este tinte el 10 negro esta vez no lo estuve mezclando con ningún azul es muy fácil de preparar solo agito el color lo pongo en un bowl cierta cantidad más o menos lo que tú sepas que vas a utilizar para que no lo derroches y aplico también el peroxido una vez que ya lo tengo allí voy a revolverlo y esperar que quede como que bien homogéneo una solución bien pastosa no muy lípida aquí divido mi cabello la parte que quiero retocar me que es nada más la raíz no más allí ven que me lo empiezo a aplicar bueno lo puse en cámara rápida para no aburrirlos porque ya yo les había grabado antes un vídeo también el que les mostraba cómo me aplicaba el tinte en el cabello y todo eso así que se los dejo por aquí arribita por si les interesa verlo allí sí se los hice como un poquito más despacio y con bastante explicación siento que esto no lleva mucha explicación en sí así que me lo hice muy rapidito y pues bueno así quedó voy a esperar unos 20 minutos y a ducharme acá les muestro que ahora estoy utilizando este jabón líquido es de bad and body works y la verdad que me encanta es el bonfire bash huele riquísimo este foliante lo utilizo una vez a la semana y me ha ayudado muchísimo con los brotecitos de acné en mi rostro ahora estoy probando este shampoo es de dos y la verdad que me ha gustado por el momento todo muy bien y para mi rostro tengo este jabón facial líquido y de verdad que estoy enamorada es de la línea efaclar de la roche posay ahora vamos a pasar a arreglarme las uñas miren esto de verdad que me da vergüenza mostrar esto en cámara a mí si hay algo que me deprime esta vida es traer las uñas así como las tenía y bueno pues la verdad que no me dio tiempo ir a ningún salón y hacérmelas yo misma bien complicadas así que termine comprando este set de uñas en el dólar y si amigos allí pueden encontrar muchos tipos de uñas con diseños y bueno te sacan de apuro no las recomiendo andar siempre con ellas pero bueno para salir de un apuro es bien fácil allí ven la manera en la que se aplica no las dice en en el empaque del producto y ustedes verán qué fácil es amigos de verdad que yo me quedo fría y pues pasamos de esto a esto miren qué rápido qué lindas quedan yo me las terminé cortando un poco porque la verdad que estaban súper largas y no me gustan muy largas siento que así me se me ven bien y es como en realidad me gusta traerlas miren qué lindo el color y se ven con bastante buena calidad la verdad a mí por lo menos me dura una semana o algo así y si te las cuidas bien pues te puede durar hasta un poquito más pues ahora sí después de unas horas ya el cabello se me secó al aire libre así lo ven trato de dejármelo secar así para no aplicar tanto calor ahora me lo voy a recoger y vamos a pasar a maquillarnos primeramente yo trato de echarme todo el cabello para atrás y ahora me aplico un hidratante labial esto me va a ayudar porque yo soy de labios muy resecos y esto no me puede faltar tengo uno en cada cartera allí lo ven este lo compro en el dólar y bueno esto también lo vieron en uno de mis vídeos anteriores es una maquinita que yo la utilizo para quitarme los cabellitos que me salen en el área del bigote que yo no tengo mucho bigote en sí pero no me gusta ni verme esa lanita de pelitos me encanta quitarlo y que se vea toda esta área limpia esto es lo máximo porque no duele y te quita todos los pelitos ahora voy a pasar a hacerme las cejitas estas son las pinzas que yo utilizo las compré en amazon y de verdad que son súper buenas yo misma me hago las cejas en casa y me encanta como trabajo con estas pinzas ya preparé mi rostro con las cremas que estoy utilizando y ahora lo que hago es antes de aplicarme el maquillaje echarme este primer no me acordaba del nombre este primer es súper bueno porque ayuda a que tu piel quede súper súper mate y de verdad que esto te va a ayudar muchísimo si eres de piel grasa yo me aplico este corrector verde en las partes donde tengo algunas marquitas de acné algunos punticos rojos o rosados porque yo soy bien blanca y todo lo que salga en mi rostro se me queda como una marquita y bueno este es el corrector que utilizo es el fit me de maybelline a mí me gusta mucho y la verdad que me dura bastante trato de aplicarme todos estos productos corrector y ahora esta base que es de lancome y es de alta alta gama se llama y de larga duración de verdad que es súper súper buena y es súper súper mate amigos no puedo explicarles lo mate que queda esta base trato de difuminarla con este cepillito que viene siendo como una brochita y esto va a ayudar a que se vea mucho más cubierta la base ahora para sellar todos estos productos que puse me voy a aplicar un poquito de spray fijador y esto va a ayudar a que el maquillaje dure mucho más no se cuarte ni se noten tanto las líneas de expresión espero allí a que se seque un poquito y ahora es que paso a aplicar el polvo suelto estoy utilizando este de fit me también cojo una esponjita y me pongo el polvo donde quiero hacer el efecto horneado que es en el área debajo de mis ojos en las ojeras también siempre me pongo un poquito en los laterales de mi nariz porque siento que allí sale mucha grasita en cuanto terminamos de maquillarnos también al lado de la boca en esas líneas de expresión que se marcan muchísimo porque nos reímos y en la zona T ya lo que hago con lo que sobró del polvo suelto me aplico un poquito en todo el rostro porque esta base es tan mate que si aplico mucho polvo se va a ver la cara encartonada y eso no queremos verdad así que lo que hago es aplicarme un poquito de polvo así y listo siempre repaso por todo el escote también y ahora voy a hacerme las cejitas que estoy utilizando esta pomadita desde que llegué acá y me encanta es de la colors y yo lo que hago básicamente es rellenar algún que otro huequito que tenga en mi ceja no nada muy marcado nada muy extravagante bien natural de verdad y me aplico un poquito de corrector para limpiar todo el área inferior y superior de las cejitas para que quede todo eso bien bien limpio ahora vamos a pasar con las sombras estoy utilizando esta paletita de milani que a mí me encanta y bueno voy a empezar aplicando este color café que es un poquito más oscuro lo voy a poner en la uve externa del ojo y voy a ir degradándolo hacia el centro traten de siempre difuminar bien las sombras que se van a aplicar para que no se vea el ojo así como que pegaste allí una plasta de pintura algo así siempre traten de difuminar y difuminar con la brocha eso es un consejo que les doy a todos ahora me pongo este cafecito que es más clarito y voy a tratar de mezclarlo con el que puse anteriormente para que quede un degradado de color y se vea bastante sutil y bastante natural ahora voy a utilizar un poquito de corrector para limpiar miren esta es la brochita que voy a estar utilizando y voy a limpiar toda la cuenca de mi ojo voy a hacer una línea y esto me va a ayudar como si fuera una prebase de sombras para las sombras que voy a colocar después encima de esa línea esto va a hacer que la sombra que yo vaya a poner se note muchísimo más pueden hacerlo con corrector o con spray fijador yo prefiero con corrector ahí como ven no se nota mucho pero ahora sí se va a notar cuando yo le ponga estos tonos de sombras dorados a mí por lo menos me gusta cómo se ve siento que se ve que es un maquillaje sencillo pero elaborado 3 que me termine aplicando otro dorado pero bueno ahí lo pudieron notar me termine poniendo el que es un poquito más amarillo y bueno ahora cojo este delineador líquido y voy a hacerme un delineado bien sutil de la mitad del ojo hacia atrás esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a levantar la mirada como yo soy de ojitos tristes bueno me gusta de vez en cuando hacerme este delineado ya la verdad no se está llevando mucho el delineado bien marcado desde el principio del ojo hasta atrás sino que se está llevando más desde el lagrimal o la punta de atrás de tu ojo ahora por primera vez me voy a hacer este delineado que lo he visto mucho en tiktok y este año viene como tendencia estuve ahí batallando un poquito porque era la primera vez haciéndomelo pero bueno me gustó como quedó esto me lo hago con otro tipo de delineador es este en forma de plumoncito como le digo yo se los voy a enseñar ahora en breve pero bueno aquí estoy ahí tratando de hacerme ese delineado miren como quedó miren este es el plumoncito que les digo que utilizo para hacerme este efecto de delineado y bueno pues me gustó bastante así quedó en los dos ojos ahora vamos a resaltar la mirada con estas pestañas postizas de verdad ni recuerdo donde las compré este es el pegamento que yo utilizo es de la marca duo y trato de siempre moverlo antes de aplicarlo encima de la pestaña para que no salga tan líquido ahora espero a que se seque un poquitico y ya después lo pongo encima de mis pestañas hace mucho que no utilizaba pestañas postizas mucho 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 tiempo pero bueno este maquillaje creo que lo lleva ahí veo los detallitos y trato de que quede bien natural la pestaña y pues ahora vamos a ponernos este labial es de milani es un labial en barra que a mí me gusta mucho tiene muy buena duración y todo amigos y te deja los labios hidratados entonces yo lo que hago es que me aplico un poquito de este labial pero lo mezclo con otro tono porque este es muy rosado y no me da el color que a mí me gusta entonces lo que hago es que me pongo ahora este labial líquido de milani que se los he enseñado casi que en todos mis videos porque en cuba yo tenía también este labial y me lo compré aquí también cuando llegué y bueno lo que hago es que mezclo allí esos dos tonos y entonces me queda el resultado que yo quiero ahora con esta paletica de milani también aquí ella trae el bronzer, el rubor, el iluminador, todo y bueno paso a hacerme todos estos pasos en mi rostro aquí estoy bronceando un poquito el rostro para no quedar tan blanca siempre traten de quitar el exceso de producto de la brocha ahora me pongo el rubor o colorete miren ya cuando hacemos estos pasos como va cambiando el rostro ya no me veo como una pared blanca y un paso que no me gusta obviar es el de contornear mi nariz siento que tener una nariz así fina y bien contorneada le da un terminado el maquillaje súper lindo y súper como que elegante ahí me ven aplicándome bastante iluminador aquí si no quito el exceso de producto de la brocha porque me gusta ponerme mucho mucho iluminador miren que lindo se ve el rostro con bastante iluminador en mi caso me gusta mucho aplicarlo también me repaso ahí debajo de mis cejitas y pues bueno al final lo que hago es que con la brocha que me pongo el polvo suelto trato de repasarla por todo el rostro al final del maquillaje ahora sí a soltarme el pelo vamos a peinarnos a cambiarnos porque así no podemos salir a la calle y miren como pasamos de esto a esto bueno y pasamos de estar súper maquillada arreglada y toda divina a estar así en bata recién salida del baño con mis globos y aquí en mi casa tranquilita porque hoy no salimos a hacer nada sabíamos que iba a ser un día bastante complicado que los restaurantes iban a estar saturados y bueno como mañana tenemos que levantarnos bien tempranito y todo Neste y yo decidimos ya hoy sí quedarnos en casa y estar más tranquilos acá entonces hoy sí les grabé un poquito sobre lo que estuvimos cenando porque siento que hay muchas personas que han llegado aquí a este país como nosotros que son cubanos no tenemos mucha cultura culinaria no conocemos muchos platos así que quiero mostrarles una comida que pedimos para hoy que es sushi pero de un restaurante bien especial es el favorito mío y de Néstor bueno el burro de último sería el favorito de Néstor y mío y de verdad que esa comida estaba bueno les voy a dejar por aquí los clips de todo lo que estuvimos comiendo hoy bueno amigos acá estamos ya con lo que pedimos para cenar ignoren el reguero allá atrás de la cocina Néstor fue el que preparó todo para darme la sorpresa y miren el reguero que le ha dejado allá es que los hombres son así por qué si soy yo si soy yo dejo todo limpio y recogido pero bueno no importa miren uno de los globos por allí este está con 3, 4 globos pusiste uno en la cama unos globos gigantes, gigantes, gigantes que yo no sé dónde vamos a meter estos globos y entonces acá tenemos lo que pedimos que se los voy a mostrar ahora miren nosotros pedimos en el restaurante favorito nuestro de sushi que se llama el Soya Sushi Bar entonces escuchan este por allá acabando este es mi favorito es el Fuji Sushi por acá ven el sushicito allí esto por acá arriba es camarón rebozado y esa salsa agridulce que ellos le ponen por arriba es lo más rico que ustedes pueden probar esto es lo que pedimos como entrante que a nosotros nos gusta mucho les voy a dejar el nombre por allí porque ahora no lo recuerdo y Néstor fue el que hizo la orden y este fue el que se pidió Néstor este sushi trae por arriba así aguacate y por acá es una imitación de cangrejo pero esto es muy muy rico la verdad y bueno por ahí hay otras cositas de postre pero después se las vamos a enseñar porque Néstor no quiere todavía que yo lo abro y lo vea todo es sorpresa así que bueno vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos y a comérnoslos y bueno aquí estoy tratando de pescar un camaroncito pero yo no se andar con estos y estos palmes se esperan ya mejor comer con estos te los dieron ahí en el restaurante? si que cookie oye lo tengo en mi mochila miren esos camarones que rico vamos a probar a ver ay se me cayó delicioso pero delicioso de verdad que esta en este probando lo del bueno voy a probarlo por acá el sushi uy que fino en este se sabe agarrar los palitos y todo del sushi esto tiene atún cangrejo creo que también tiene un paso de salmón aguacate de todas formas vamos a dejar la foto por aquí de todo lo que trae porque ahora en realidad no recordamos yo sé que esto está delicioso delicioso y lo que llena amigos porque trae una cantidad tremenda bueno y así dejamos esto vamos a ponerle pausa estamos viendo vivir del cuento si eres cubano tú sabes cuál es ese programa miren esto fue lo que yo dejé lo guardé ahí porque mañana yo lo caliente y me lo vuelvo a comer mi vida miren esto y dejó esto por aquí o sea nada si sobra un poquito de cosita de este bueno pues aquí está el postre mi amor ábrelo a ver qué es eso ni tú sabes lo que es y estabas esperando mi reacción ya guau que es eso sé que esto es helado esto es chocolate esto es una kiwi si que tiene fresa que cosa es el helado ay que lindo Nensi que cosita tan presentable si mira el kiwi y chocolate uuuh que rico mi amor vamos a probarlo porque no lo he probado y ya estoy diciendo que es rico pero se ve tan delicioso vamos a probar a ver cómo está esto huele a chocolate tu sabes que nunca he probado aquí el kiwi tu sabes que nunca he probado aquí el kiwi mmmm mmmm está bueno mmmm estoy helado estoy helado está helado está helado que rico está eso a mi no le puedo explicar lo rico que está esto de verdad qué rico que es rico es un rollito de chocolate uy uy déjame explicarle mejor es un rollito de chocolate que trae fresa adentro congelada y helado y un trocito de kiwi por ahí afuera pero tiene un sabor tan 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 rico es puro chocolate yo no soy tan amante a las cosas de chocolate de verdad que esto está delicioso 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 amigos le voy a dejar toda la información del restaurante por aquí abajito en la cajita de información para que ustedes si están interesados en probar esto de verdad lo pruebe se los aseguro que si te gusta el sushi te va a gustar este restaurante está exquisito súper rico súper delicioso todo 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 allí está rico nosotros hemos ido a restaurante físico y bueno ahora hicimos un delivery y nos encantó nos encantó nos encantó de verdad que la calidad súper súper buena bueno amigos y pues déjenme saber por allá abajito en los comentarios que estuvieron haciendo ayer cómo pasaron el día me encantaría leerlo ya saben ahí está así ya está como que me encantaría saber cómo ustedes pasaron el día de ayer así que ya yo me voy a despedir con todos estos globos bellos y hermosos que están gigantes amigos de verdad que esto está grande 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 se va volando y todo siempre recuerden que lo más bello que hay en este mundo es el amor que Dios es amor que está esperando por ti si aún no lo has buscado no lo has aceptado en tu corazón te invito a que algún día puedas hacerlo y puedas conocer lo que es el amor verdadero yo nunca había experimentado lo que era que alguien me amara de esa manera de verdad que nunca vamos a lograr entender el infinito amor que Dios tiene hacia nosotros así que me voy a despedir con pedir de esta manera exhortándote a que hacerte a Jesús en tu corazón Él te está esperando Él es tu padre y Él te ama como nunca nadie te ha amado yo soy Mariela Salado espero que te haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto en un próximo videíto suscríbete regálame like y comenta nos vemos por Instagram también ok chao